Muy bien, ahora la información del Instituto Nacional de Derechos Humanos realiza un nuevo informe a nivel país. Desde que se iniciaron las movilizaciones, escuchamos a su director Sergio Vico. Personas son algo así como 100 personas, 120 personas más que el día pasado. Heridas en hospitales son 1.574 que hemos podido contatar en 60 hospitales. Y lamentablemente por lesiones oculares van en 157 los casos que el Instituto ha podido contatar, insisto, en 60 recintos hospitalarios. Con respecto al dato de lesiones oculares, ¿esto cómo lo lee el Instituto? ¿Estaríamos hablando de una táctica implementada para esto? ¿Es casual? No, mira, ese tipo de apreciaciones no los podemos hacer, pero evidentemente lo hemos señalado. En el protocolo de carabineros se pueden utilizar fuerzas no letales cuando estemos frente a agresiones físicas en contra de un carabinero sino que pongan en riesgo su integridad. Y nosotros lo que hemos podido observar en muchas manifestaciones que eran pacíficas y que se han utilizado perdigones. Eso por un lado. Y el otro debate que está planteado en la Unión Pública es qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma han podido contactar, sino que de goma, pero con un interior metálico o derechamente metálico. Entonces, nosotros hemos pedido un peritaje de tal manera de saber la composición de los perdigones, la cantidad de pólvora y de presión también que se imprime en el uso de los perdigones. Y ahí, claro, hay un tema que nosotros nos parece que tenemos que estudiar porque es de la mayor gravedad tener 157 personas con lesiones oculares. ¿Y carabineros ha mostrado alguna disposición de cooperar en esto? ¿De revisar su...? Bueno, miren, la Comisión de Derechos Humanos del Senado así lo ha planteado ya, pero evidentemente para los efectos de ello es un debate que estaba por venir. Carabineros sostiene que si no se utilizaran los perdigones, estoy planteando la opinión de ellos, para hacer lo más objetivo posible, se pasaría del uso de la lagrimógena a inmediatamente el uso de las balas, porque esta es la vía intermedia y eso sería horrendamente nocivo. Director, buenas tardes, estamos en vivo para Radio Vivió. ¿Puede referirse nuevamente a las primeras cifras que entregó, por favor? Mira, lo que les señalaba es que van 179 acciones judiciales, de las cuales 132 son torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ya vamos en el doble de querellas por torturas y casos crueles, inhumanos y degradantes con respecto a todas las que presentamos el año pasado aproximadamente. En segundo lugar, hemos estado en 121 comisarías, no en todas las comisarías del país, y constatamos 4.316 personas detenidas. Y ayer fueron mucho menos la cantidad que los días anteriores, evidentemente esto va a la caída, pero hay algunas ciudades, como el caso de Valparaíso, donde ha habido gran cantidad de detenidos con respecto a días anteriores. Hemos estado en 60 recintos hospitalarios y ahí hemos podido contratar 1.574 personas. Y insisto, lo que a nosotros nos preocupa mucho son las lesiones oculares, 157 personas que hemos podido contratar, de las cuales heridas por perdingones tenemos de estas 1.574, 402. Esas son las cifras, lo más objetivas y profesionales posibles por parte del Instituto. ¿Usted coincidiría con la opinión de los abogados de la Universidad de Chile que dicen que más allá de disuadir o dispersarse, está tratando de castigar y ameditentar? Bien, ahí está la palabra. Escuchamos al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, entregando un balance con 1.574 heridos trasladados a 60 hospitales durante estas manifestaciones, durante estas dos semanas, 157 de esos heridos con lesiones oculares. Hablaba de más de 4.000 detenidos, 179 acciones judiciales, haciendo hincapié que es el doble de querellas respecto a la fecha del año pasado. De acuerdo a la palabra que escuchamos, el del director Sergio Mico.